Por ahora los operarios se dedican al movimiento de tierra y compactación de terreno, para luego colocar la base de concreto asfáltico, que dará no solo realce a este sector, sino mejores condiciones para sus habitantes. Los hermanos de la alcaldía están invirtiendo aquí casi 3 millones de Córdobas, estamos hablando de 268 metros lineales de calles nuevas, estamos hablando de más de 25 compañeros trabajando aquí, más de 15 días para que estas calles estén listas la próxima semana. Ya teníamos tiempo de reunirlo y reunirlo y nada pues, entonces pues ahora Dios primero se haga cierto pues, entonces pues le doy gracias a Dios porque ya que viene la Navidad pues vamos a esperar esa bendición. ¿Eso dinamiza también la economía de las familias en este sector? Ah claro, porque personas que tenemos aquí, nuestra casa a la par podemos poner negocios, poner cosas así, va a haber más visibilidad de hacer algo bonito, por medio de que va a haber más transporte, más movimiento, entonces es un gran beneficio para el barrio también. En los últimos años en este barrio del Distrito 7, la alcaldía municipal ha entregado 61 calles nuevas. Esta es una zona en la que se han hecho cunetas, calles, andenes, cajas, puentes, obras de mejoramiento vial, obras de drenaje pluvial, una zona beneficiada con más de 70 millones de Córdoba. Según las autoridades municipales, el programa de calles que se ejecuta en los diferentes barrios de la ciudad capital, registra un avance de 96.67%, es decir, se han construido unas 907 cuadras de calles en todo el 2022. Con imágenes de Roberto Fernández, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez.